La felicidad de un país no es solo una cuestión de tener una buena economía. El World Happiness Report evalúa factores como la calidad de vida, la equidad social, la confianza en el gobierno y mucho más. En este video de Ensamble de Ideas, vamos a conocer el top 10 de los países más felices del mundo según la IA. Iniciando este ranking, en el puesto 10 está Luxemburgo. Este pequeño país combina altos ingresos con un sólido sistema de bienestar social. La estabilidad política y la seguridad son fundamentales para la felicidad de sus ciudadanos. A pesar de su tamaño, Luxemburgo tiene una economía robusta y ofrece una alta calidad de vida. Un dato curioso es que Luxemburgo celebra numerosos festivales y eventos culturales a lo largo del año, que aportan un sentido de comunidad y alegría a sus habitantes. ¿Sabías que Luxemburgo es el país más rico del mundo? Te invitamos a que veas, al terminar este video, nuestro top 10 de países más ricos del mundo. En la descripción te dejamos el link. Austria, en el noveno lugar, ofrece una alta calidad de vida con un sistema de salud y educación de primer nivel. La estabilidad económica y la cohesión social son factores clave en la felicidad austriaca. Además, Austria es conocida por su rica herencia cultural, especialmente en la música clásica. Viena, la capital, es famosa por sus conciertos y festivales de música, lo que añade un toque de alegría y sofisticación a la vida cotidiana. ¿Sabías que Austria es uno de los países con más fronteras terrestres del mundo? Conoce cuáles son los otros en nuestro video. En la descripción encontrarás también el link. Canadá, en el octavo lugar, es famoso por su diversidad cultural y su alta calidad de vida. El país ofrece un sistema de salud accesible y tiene un entorno natural impresionante, que va desde las montañas rocosas hasta los lagos cristalinos. La política de inmigración abierta de Canadá también contribuye a una sociedad diversa y multicultural. Además, el país celebra el Día de Acción de Gracias, de una manera que refleja su gratitud y aprecio por la comunidad, promoviendo un sentido de unidad y felicidad. ¿Sabías que en Canadá se encuentra la isla de El Esmeré, una de las más grandes del mundo? También te invitamos a ver nuestro top 10 de islas más grandes del mundo, el link lo encontrarás en la descripción. Noruega ocupa el séptimo lugar en nuestra lista, con un alto nivel de ingresos, un sistema de bienestar robusto y una política de seguridad efectiva. Los noruegos disfrutan de un entorno natural impresionante, desde los fiordos hasta las auroras boreales. El país también tiene una de las tasas más altas de participación en actividades al aire libre, lo que contribuye a una vida saludable y feliz. Noruega también es conocida por sus «cabañas» en la naturaleza, que las familias usan para desconectar y disfrutar de la tranquilidad del campo. En el sexto lugar se ubica Suecia. La combinación de un sólido sistema de bienestar social, altos niveles de igualdad y una vida laboral equilibrada contribuyen a la felicidad de los suecos. Suecia también es conocida por sus políticas de bienestar familiar, como una generosa licencia parental y un sistema de cuidado infantil accesible. Además, Suecia celebra el «Día de la FICA», una tradición que consiste en tomar un café con amigos o colegas, promoviendo el tiempo de calidad y el disfrute en la vida cotidiana. Antes de pasar a la segunda mitad del ranking, te invitamos a que si te está gustando este video y crees que lo merecemos nos dejes tu like y suscribas al canal. En el quinto lugar, encontramos los Países Bajos. Este país es conocido por su alta calidad de vida, su enfoque en la igualdad y su amor por las bicicletas, que representan una parte integral de su vida diaria. Las bicicletas son el medio de transporte preferido por muchos, promoviendo un estilo de vida activo y saludable. Además, los Países Bajos tienen una política progresista en términos de derechos humanos y bienestar social, lo que contribuye a un entorno inclusivo y positivo. Islandia ocupa el cuarto lugar en nuestra lista. Además de sus hermosos paisajes naturales y su entorno saludable, Islandia es conocida por su fuerte sentido de comunidad y cohesión social. La igualdad de género y la inclusión social son prioridades en Islandia, y el país tiene un alto nivel de confianza en sus instituciones gubernamentales. Un dato curioso sobre Islandia es su increíble cultura de las piscinas geotérmicas. En este país, las piscinas naturales de agua caliente no solo son un lugar popular para relajarse, sino también para socializar y hacer ejercicio, especialmente durante los largos y oscuros meses de invierno. En el tercer lugar del podio está Suiza. Este país se destaca por su prosperidad económica y su impresionante sistema de salud. La alta calidad de vida, la seguridad y la estabilidad política también son factores que contribuyen a su felicidad. Los suizos tienen una cultura de cuidado personal y bienestar, reflejada en sus frecuentes actividades al aire libre, como el esquí y el senderismo en los Alpes. Suiza también se enorgullece de su neutralidad en conflictos internacionales, lo que contribuye a su estabilidad y seguridad. En el segundo puesto tenemos a Dinamarca, famoso por el concepto de Hage. Este término se refiere a encontrar felicidad en las pequeñas cosas, como pasar tiempo de calidad con amigos o disfrutar de una comida acogedora en casa. Dinamarca es también conocido por su excelente equilibrio entre vida laboral y personal y su generoso sistema de bienestar social. En Dinamarca, las familias disfrutan de una de las licencias parentales más largas del mundo, que les permite pasar tiempo significativo con sus hijos sin preocupaciones económicas. Además, el país es famoso por sus bonitos mercados navideños que añaden un toque de magia durante la temporada invernal. ¿Quieres conocer curiosidades sobre la Navidad? Te invitamos a ver nuestro video, en la descripción encontrarás el link. Y el país más feliz del mundo, según la IA, es Finlandia. Finlandia combina un sistema educativo innovador con un alto nivel de igualdad social y un entorno natural espectacular. Los finlandeses valoran mucho su tiempo libre y la conexión con la naturaleza. Además, el concepto de Sisu refleja su determinación y fortaleza en tiempos difíciles. Un dato curioso. En Finlandia, el invierno largo y oscuro se combate con la celebración de eventos como el Festival de la Luz, donde se utilizan cientos de luces para alegrar las oscuras noches invernales. Y ahí lo tienes. Los países más felices del mundo no solo tienen altos niveles de bienestar, sino también tradiciones y características únicas que hacen que la vida allí sea especial. Cada uno de estos países ofrece algo único que contribuye a su alta clasificación en felicidad. ¿Cuál de estos países te gustaría visitar o vivir? Déjanos tus comentarios abajo.